hola muy buenas noches les saluda su amiga rebeca todos sean muy bienvenidos a mi canal de antemano muchísimas gracias por ese apoyo por todas esas vistas por esos deditos arriba que el señor me les bendiga grandemente yo les estaré muy agradecida acá les tengo los ingredientes para hacer el delicioso fiambre que se disfruta el 1 de noviembre acá en guatemala hoy 31 yo lo preparo por la noche para que el día de mañana amanezca bien rojito y muy sabroso bueno no están todos los ingredientes acá presentes pero yo les diré más o menos qué es lo que lleva aunque esta comida lleva muchísimo pero le diré que yo lo hago con lo básico para comenzar debemos de tener un repollo chile pimiento las remolachas una coliflor carverca china col de bricela perejil huevos debemos de tener unas carnes que podría ser pollo res y cerdo tenemos zanahorias pacallas queso seco amarillo y una lechuga eso es para decorar acá tengo lo que es los embutidos tengo lo que es el chorizo colorado el blanco colorador tengo estas otras que son igual que estas verdad tengo la mortadela el jamón y tengo más salchichón acá están las salchichas y aquí están las tradicionales butifarras también me hace falta comprar un chorizo que se llama copetín ese no lo tengo que presente también tengo que tener el oquitos de lata el vinagre la cebolla y me faltan otros otros otras verduras más para decorar pero lo básico lo tengo acá ya ustedes verán cómo se prepara esto y cómo queda el plato al final esto se come con tostadas y por ahí las tengo al final se las mostraré también un salchichón acá está listo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a empezar a armar nuestro plato. Ya está, ya con todas las carnes deshilachadas. En este momento yo voy a armar mi plato y ustedes verán como queda. Gracias por ver el video. En este momento vamos a empezar a armar mi plato. Vamos a poner lo que es la salchicha. Vamos a poner lo que es un poco de mutifata que es el chorizo negro. Por supuesto que esto ya tiene un poco de embutido juntamente con las carnes. Vamos a poner lo que es el chorizo negro. Vamos a poner lo que es el chorizo negro. Vamos a poner lo que es colorado. La cosa es que quede esto bien decorado y con todos sus sentidos. Este es nuestro plato tradicional de cada año, cada uno de noviembre, esto es lo que hacemos. Le vamos a poner un poquito de cordón también. Este plato pudiera haber sido mucho más grande, le vamos a poner queso, pero yo no tengo ningún refractario redondo, solo este que es aquí alargado. Ahorita le vamos a poner lo que son las patayas. Le ponemos cebolla, cebollita, cebolla. La cebolla pues ya tiene un buen poco ahí dentro del cutido, ya sería un poquito lo que ponemos aquí adentro. Vamos a poner un rabanito de los que decore hace rato. Podemos ponerle uno en cada esquina, si así gusta. Ponemos uno por acá. Por acá. En el centro va el huevito. Vamos a poner otro. De último se le pone el queso, el queso fresco. Y para terminar le ponemos perejil. Y para terminar le ponemos perejil. Este es el delicioso fiambre que hacemos cada uno de noviembre para celebrar el día de nuestros difuntos. Y pues acá está. Espero les agrade. Y pues quien quiera hacerlo en cualquier momento del año, pues ahí está la receta. Yo les di lo básico. Es muy fácil de prepararlo. Casi que todo se pica, se cocina, se revuelve. Y las carnes, todo, todo se revuelve con los vegetales. Cocinados con su vinagre. Y ustedes sabrán como sazonarlo. Las caldillas, como les dije, de las carnes. Se saca un poco de las verduras. Un tip de la cocina. Que cuando cocinen las pacallas. Y la coliflor de esos, si no vayan a agarrar agua de esas dos, de esos dos vegetales. Porque eso sí, les echa a perder el sabor de su delicioso fiambre. Bueno, degustémoslo. Que el Señor los bendiga grandemente. ¿Quién nos levantó? Tenta no 10 mil millones de años, francesas. Y hallamos! Tenta no 10 mil millones de años ..